Mamá, tú llegas a la ciudad, todo se entiende Las chicas se sueltan, la noche se extiende Madrid en llamas, el ritmo no miente Con este flow la fiesta es explosiva y ardiente El calor sube, la fiesta no se detiene Las luces giran, la pista se mantiene De Madrid al centro, el flow es imparable Cada paso que damos, la fiesta es inolvidable Fuego en el aire, me parece bailar Mamá, tú en la pista, vamos a gozar Fuego en el aire, la noche es para amar Mamá, tú en la fiesta, déjate llevar Fuego en el aire, no pares de bailar Mamá, tú en la pista, vamos a gozar Fuego en el aire, la noche es para amar Mamá, tú en la fiesta, déjate llevar En la fiesta arde, el ritmo no perdona La pasión se desata, la noche se corona Con cada latido la fiesta se eleva La vibra es potente, la energía nos lleva Las estrellas brillan, el ambiente celestial Mamá, tú marca el ritmo, la fiesta es inmortal Es el primer beat, el éxtase se siente Con este reggaetón, la noche es ardiente Fuego en el aire, me parece bailar Mamá, tú en la fiesta, vamos a gozar Fuego en el aire, la noche es para amar Mamá, tú en la fiesta, déjate llevar Fuego en el aire, no pares de bailar Mamá, tú en la fiesta, vamos a gozar Fuego en el aire, la noche es para amar Mamá, tú en la fiesta, déjate llevar Mamá, tú en la fiesta Cada chica se enloquece, entre las sombras el deseo crece Desde el bar al baño el plan se convierte, en cada rincón la pasión se invierte Las chicas se alinean, el deseo es evidente, Mamadou las conquista con su nabo patiente En cada momento la noche se forma, cada mirada es fuego, la pasión se transforma Bájalo, bájalo, deja que roce el suelo, Mamadou en la pista, esto no es un juego Bájalo, bájalo, ya te está rozando, siente el ritmo, la noche está vibrando La noche termina, en la cama de Mamadou, las chicas se despiden, disfrutaron su virtud Al amanecer, el recuerdo es candente, Mamadou se despierta, listo para el día siguiente El bicho La noche termina, en la cama de Mamadou, las chicas se despiden, disfrutaron su virtud Al amanecer, el recuerdo es candente, Mamadou se despierta, listo para el día siguiente Amén A la cama de Mamadou, las chicas se despierta, listo para el día siguiente